Buenos días a todos. Estamos muy contentos de poder tener este espacio, de estar en este lanzamiento de las acciones de formación para el sector petroquímico plástico. Bienvenidos sean todos a este espacio. Es para nosotros un gran orgullo presentar el convenio Acoplásticos SENA, mediante el lanzamiento de las acciones de formación para el sector petroquímico plástico. Este convenio tiene como objetivo principal cerrar brechas de formación al interior de la industria, una tarea que como representantes de este sector productivo nos sentimos honrados de asumir y hace parte de la intensa tarea y los ejes de plan estratégico que manejamos y por los que trabajamos al interior del gremio. El proyecto de Acoplásticos fue seleccionado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el marco del programa de formación continua especializada de esta entidad para el año 2023. Este proyecto consta de ocho acciones de formación o capacitaciones dirigidas al sector petroquímico plástico, las cuales beneficiarán a más de 1.500 trabajadores del sector y se ejecutarán del 29 de junio al 27 de octubre de 2023. Las acciones de formación presenciales se realizarán en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Santander de Quilichao, mientras que las virtuales tendrán alcance nacional. Hoy nos acompañan Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, el señor Adrián del SENA, del Servicio Nacional de Aprendizaje, Paola Ruge, directora técnica de Acoplásticos y Laura Flores, directora general del Instituto de Capacitación del Plástico y el Caucho, ICIPC. Iniciamos entonces la agenda de este espacio dándole la bienvenida a Daniel Mitchell, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas Acoplásticos, la cual reúne y representa a la cadena productiva de sectores relacionados con las industrias química y petroquímica, plásticos, pinturas y recubrimientos, fibras, tintas, caucho, materiales compuestos y recientemente impresión 3D. Bienvenido, Daniel. Bueno, pues muy buenos días. Muy contento de estar finalmente arrancando, dando el lanzamiento a este programa de formación profesional especializada que estamos desarrollando en Acoplásticos, dentro de la convocatoria del SENA y con el apoyo del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho. Doy un saludo especial a Adrián, que nos acompaña hoy del SENA, también a Laura, la directora del Instituto y a todo el equipo de Acoplásticos que viene trabajando muy fuertemente, primero en la presentación de la propuesta y actualmente ya en la ejecución o el inicio de la ejecución de los programas de formación profesional. Acoplásticos es, como lo mencionaba Gabriela, la asociación que representa, entre otros sectores, para no mencionarlos todos, a las cadenas productivas del plástico, que incluye tanto la materia prima plástica como los productos fabricados a partir de las materias primas plásticas. Y cuando uno se pone a pensar en este sector del plástico, tal vez una de las primeras conclusiones que uno tiene es que es un material que ha tenido una evolución muy acelerada en las últimas décadas. Es un material que realmente no tiene muchos años desde que fue descubierto. Tal vez no tiene de pronto un siglo, un poquito menos de un siglo, ocho, nueve décadas. Arrancó siendo un material con unos usos, digamos que limitados en un principio. Era un material que reemplazaba, por ejemplo, el marfil o reemplazaba la madera en unas pocas aplicaciones. Y en un transcurso, yo diría, de poco tiempo, ocurrió realmente una revolución con el plástico. Y hoy en día, si lo pensamos, pues es un material que está presente en nuestras vidas de manera permanente. Los empaques, los envases de todo tipo de productos, de alimentos, productos, de productos de aseo, de productos de limpieza, de bebidas, de cosméticos, de agroquímicos, de aceites lubricantes, de pinturas, cualquier cantidad de productos vienen hoy en día empacados o envasados en plástico. También tenemos las bolsas, tenemos cualquier cantidad de productos plásticos que están en el sector de la construcción, tubería, perfiles, tanques, contenedores, cielorrasos, tejas, entre muchos otros. También encontramos los plásticos en los automóviles, en los buses, en los aviones. Encontramos los plásticos en los aparatos eléctricos, en el celular, en el computador, en los electrodomésticos. También en la agricultura, las películas de invernadero, los acolchados, las mangueras. También están las sillas, los recipientes tipo topper, los termos, artículos deportivos, juguetes, entre muchas más aplicaciones. Entonces vemos esa evolución desde hace ocho, nueve décadas a hoy, desde prácticamente un material que no se conocía, apenas estaba descubriendo al día de hoy que lo tenemos presente en nuestras vidas, pues nos muestra que es un sector que no se queda quieto, es un sector que está en permanente movimiento y evolución. Y ese permanente movimiento, evolución, pues naturalmente requiere también mucha agilidad y mucha dinámica y mucha evolución, precisamente en la formación de todas las personas que están involucradas en todos los tipos de cargos dentro de las organizaciones, tanto fabricantes de materiales plásticos como fabricantes de productos a partir de estos materiales plásticos. Y el plástico no solamente evoluciona muy rápido, sino que tiene también grandes retos y es un sector que tiene un alto valor agregado. El plástico, yo creo que muchos de los que están presentes lo saben, pero no todo el mundo lo sabe, no es que haya un solo tipo de plástico. Hay muchos tipos de plástico, cada tipo de material plástico se comporta de una manera diferente en los equipos para la transformación de los polímeros plásticos. En cuanto a los polímeros tenemos el polietileno, el politropileno, el PVC, el PET, el poliestireno, entre muchos otros. Entonces hay un componente técnico muy profundo dentro de los procesos de fabricación y transformación de los plásticos, además de muchas aplicaciones. Lo comenté hace un momento, pero el plástico se encuentra en formas como telas o en formas rígidas o en formas flexibles. Entonces es un material simplemente como para resumir la idea complejo, de alto valor agregado, en permanente evolución. Y hacia adelante lo que sí es una garantía es que el sector va a seguir evolucionando. Es un material, como lo mencioné hace un momento, que está presente no solamente en muchas aplicaciones que se han utilizado de manera permanente y que son parte fundamental de la vida moderna, sino que también es un material muy importante para todos los desarrollos hacia futuro. Un material muy importante en la robótica, un material muy importante en los equipos para la generación o transmisión de energía, es un material muy importante en los aparatos para las comunicaciones, para la información. Entonces sin duda es un producto que se va a seguir utilizando y que va a seguir siendo muy importante hacia adelante y eso requiere de esa capacitación y esa formación permanente de todas las personas. Y tal vez uno de los retos más importantes que tenemos en el sector de los plásticos es la sostenibilidad. Dentro de los ocho acciones de formación que tenemos planteadas dentro de este programa de formación profesional especializada, tenemos un componente muy importante en la sostenibilidad, en la economía circular, en el uso y transformación de materia prima reciclada, en todo el diseño de los productos hacia la circularidad y cómo también mejorar o reducir el impacto ambiental dentro de los procesos productivos de estos materiales plásticos. Como lo comentaba Gabriela, este es un plan de formación profesional especializada que va a llegar, estimamos, a más de 1.545 personas. Esa es nuestra meta. Vamos a tener una cobertura en todo el territorio nacional dentro de nuestros canales o programas virtuales y vamos a llegar de manera presencial también a siete ciudades, a Bogotá, a Medellín, a Cali, Santander, Viquirichao, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga. Y es un paquete de ocho programas muy completo, algunos especializados más hacia un público, gerencial administrativo, otro especializado más hacia el talento humano técnico, procesos de extrusión, procesos de inyección similares y también con un énfasis muy especial en temas que tienen que ver con sostenibilidad y medio ambiente. Y quién mejor para dar, no todos, pero sí la mayoría de estos programas de formación que el Instituto de Capacitación es la investigación del plástico y el caucho, un instituto que lleva ya más de, cumple este año, 30 años desde que fue fundado. Y es un instituto que ofrece servicios de laboratorio, consultoría, asesoría, investigación y pues obviamente todos los servicios de formación y capacitación. Entonces, de nuevo al Sena, gracias por creer en este proyecto. Sin duda es un sector que tiene que evolucionar, que sigue evolucionando, que tiene que seguir formando a todas las personas que forman parte de este sector al ser una industria de alto valor agregado, que tiene que estar en las últimas tecnologías y en los últimos desarrollos. Es un sector transable, entonces estamos compitiendo contra empresas de todas partes del mundo. Entonces tenemos que estar a la vanguardia de manera permanente y ese es el objetivo que tenemos con este programa de formación que arranca hoy y transcurrirá en los próximos meses, si no me equivoco, hasta octubre, noviembre, que esperamos primero llegar a este público objetivo, pero realmente tener un impacto importante en la competitividad, en el desarrollo de nuestro sector. Entonces, de nuevo muchas gracias al Sena, un saludo muy especial también a Laura y arrancamos con nuestro programa. Muchísimas gracias, Daniel, por esas palabras iniciales y de bienvenida. Seguimos entonces con nuestra agenda. Damos la bienvenida a Adrián Pelaez, contratista del programa de formación continua especializada del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, con quien tenemos este convenio y a quienes agradecemos nuevamente por este proceso que estamos viviendo. Bienvenida, Adrián. Gabriela, muy buenos días. También saludar muy especialmente al doctor Daniel Mitchell, a la doctora Paola Ruge, a la doctora Laura Flores y obviamente a ti y a todas las personas que hacen parte de Acoplásticos. En nombre de la doctora Rusby Vargas, que en este momento pues tuvo que salir por un tema de dirección general. Les deseamos a todos pues primero un gran día y obviamente que estamos muy contentos desde el programa de formación continua especializada y desde la Dirección Nacional del Sistema de Formación para el Trabajo. Muy felices de ver a Acoplásticos participar con ocho maravillosas acciones de formación que van a beneficiar a más de 1.500 personas del sector petroquímico y plásticos. Creo que pues las expectativas son bastante altas. Obviamente con Acoplásticos hemos ya formado una alianza muy importante en esta convocatoria de G001 del 2023 y como siempre el mensaje es que participen de estas acciones de formación gratuitas que tiene Acoplásticos para ustedes, formar ese talento humano tan especial que tienen dentro de Acoplásticos y obviamente tener una ejecución 10 de 10 que pues sé que con un socio como Acoplásticos podremos lograrla. Entonces muchísimas gracias también por creer en el SENA y desde el programa de formación continua especializada les mandamos un saludo muy especial a todos. Muchísimas gracias Adrián. Para nosotros es un honor estar haciendo parte de todo este proceso. Claro que sí. Y como es un momento muy especial, como les comentaba, pues queremos dejar registro del inicio de este camino que estamos por recorrer y del lanzamiento de un proyecto que para nosotros es sumamente importante y de profunda satisfacción. Bueno, vamos a tomar entonces una foto rápida y continuamos con la agenda. Bueno, creo que estamos listos. Ya sonreímos para la foto, dejamos el registro de este momento y continuamos con la agenda. Damos la bienvenida a Paula Ruge, directora técnica de Acoplásticos y quien ha estado no solamente liderando todo este proceso de la convocatoria con el SENA, sino quien además va a estar liderando este camino que se viene con las acciones de formación y demás. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a Daniel, a Adrián y a Laura que están acompañándonos en este espacio. Voy a empezar a compartir. Gabriela, ¿me confirmas, porfa, que ya están viendo mi pantalla? Sí, señora, estamos ok. Perfecto. Bueno, en esta parte voy a presentar un resumen muy general de nuestro proyecto de formación continua especializada y posteriormente voy a ahondar de manera muy breve en cada una de las acciones de formación que planteamos y que está dentro del proyecto y que fue seleccionado por parte del SENA. Este es un proyecto que está enfocado en el sector petroquímico plástico y, como les decíamos, es seleccionado por el SENA en el marco de la convocatoria de este año de formación continua especializada. Antes de entrar como con la especificidad de cada una de las acciones de formación, quiero que conozcamos un poco el contexto de por qué nos estamos presentando, nos presentamos en una convocatoria de este tipo y por qué queremos ejecutar. Inicialmente, desde Acoplásticos, nosotros hemos observado unos retos en temas de formación y esto viene de conversaciones directas con las compañías de observaciones de tendencias internacionales y los temas gruesos que se han venido analizando es, por supuesto, una necesidad de transición de una economía lineal a una economía circular por parte del sector del plástico. Esto está unado a un tema de industria 4.0 y, por supuesto, a eficiencia productiva y energética. Adicionalmente, el fortalecimiento de los mercados del reciclaje en el país es un tema grueso y es un tema de prioridad no solamente para el sector y para la cadena productiva del plástico, sino también para diferentes actores y partes interesadas, por ejemplo, para el gobierno y para la academia. Y, por último, uno de los temas gruesos que también consideramos sumamente importante y relevante es el tema de investigación, desarrollo e innovación. Para aterrizar un poco con esa visión de las necesidades, nosotros hemos realizado una serie de encuestas de necesidades de formación hacia nuestro sector y aquí solamente voy a presentar dos resultados gruesos. Uno de ellos es hacia las brechas técnicas, las brechas del nivel técnico de las organizaciones y observamos que encontramos un tema de interés para cierre de brechas y es sostenibilidad y economía circular en el sector. Después, el tema de reciclaje químico es sumamente importante y, digamos que dentro del escalafón de tres puestos, el tema de transformación digital industria 4.0. Con respecto a las brechas operativas, también encontramos casi que el 90% de necesidad es en torno a las temáticas de sostenibilidad y economía en la industria del plástico. Aún a lo anterior, nosotros contamos con un observatorio de tecnologías e información para la economía circular del plástico es el observatorio PLASTIC. En este observatorio, nosotros lo que hacemos es recopilar información de diferentes fuentes de información, por supuesto, que nos dan a conocer cuáles son las tendencias temáticas de innovación, de tecnologías industriales, de investigaciones académicas que se están presentando no solo en el país, sino a nivel mundial. Dentro de estas tendencias, observamos bien marcado una necesidad de conocer innovaciones nacionales e internacionales relacionadas con la economía circular y palabras clave como huella de carbono, eficiencia energética, producción limpia, eficiencia productiva. Adicionalmente, observamos también un alto interés en alternativas de recuperación y valoración de residuos, por supuesto, el reciclaje mecánico que es uno de los fuertes de valorización y de aprovechamiento de residuos en nuestro país, reciclaje químico que se está empezando a mover bastante en otros lugares del mundo, pirólisis, degradación enzimática, entre otros. Temas de ecodiseño y ecoetiquetado, muy relacionados, por supuesto, con la base de economía circular, el tema de biopolímeros y sus relacionados, los plásticos biodegradables, compostables, biobasados, todos los temas relacionados, industria 4.0, internet de las cosas, impresión 3D y, por supuesto, este tema de industria 4.0 alineado a la economía circular del plástico. Con todo esto, nosotros estructuramos unas acciones de formación, como bien lo decía Daniel, son ocho acciones de formación. Este es el resumen súper general de las ocho acciones de formación. son dos acciones de formación presenciales y seis acciones de formación que realizaremos virtualmente. Las primeras dos acciones de formación llamadas bootcamp son las que aparecen al inicio de la diapositiva. La acción de formación número uno está alineada a herramientas de industria 4.0 y metodologías innovadoras para el incremento de la productividad y eficiencia energética en el procesamiento de polímeros. Esta es una acción de formación que se ejecuta en tres días consecutivos en diferentes ciudades del país. Ahorita voy a presentar con un poco más de detalle. La segunda acción de formación sobre estrategias corporativas en sostenibilidad de ecodiseño y ecotiquetado en la industria de plásticos está también, como les decía, es presencial, pero se realizará solamente en dos días consecutivos. Posteriormente tenemos dos conferencias virtuales. Cada una de las conferencias dura cuatro horas. De hecho, este jueves empezamos con la acción de formación número cuatro que es avanzar hacia una industria de plásticos sostenibles. Entonces, aquí, ahorita les voy a presentar también un código QR para que las personas que aún no se han inscrito puedan inscribirse. Hoy cerramos las inscripciones para poder empezar el día el día jueves. La otra conferencia que vamos a realizar es tendencias tecnológicas de industria 4.0 aplicadas al sector de plástico. Esta tiene un enfoque hacia la alta dirección y es más de transformación tecnológica. Tenemos dos cursos virtuales sincrónicos. Cada uno de estos cursos dura 20 horas. El primer curso es oportunidades y tecnologías para la valorización de residuos poliméricos post-consumo enfocado en poliolefinas, poliestireno, PET y PBC se va a realizar durante siete días separados un día a la semana. Cada día tiene una duración de tres horas y este es un tema bastante importante y relevante por lo que les venía diciendo. Nosotros estamos observando unas tendencias tecnológicas a nivel internacional y vale la pena empezarnos a alinear como industria colombiana y empezar a ser más competitivos. tenemos otra acción de formación que es un curso virtual sincrónico también que es la de habilidades organizacionales para la industria de polímeros. Esto fue bastante solicitado por las empresas y como les decía creo que este tema todos son temas bastante alineados a habilidades duras y falta este componente de habilidades blandas o habilidades organizacionales por eso nos parece que es bastante relevante para nuestro sector que nuestro sector si bien es técnico es sumamente necesario que incluyamos estas habilidades blandas. Están también los cursos virtuales interactivos tenemos dos estos dos cursos son asincrónicos es decir que se pueden realizar cualquier día de la semana a cualquier hora y van a estar abiertos durante un periodo de tiempo. La acción de formación siete es productividad y solución de problemas en los procesos de extrusión y extrusión soplado de cuerpos huecos y la última el último curso virtual asincrónico es control de calidad en el procesamiento de polímeros. Listo cualquier duda por favor nos pueden escribir en el chat de la transmisión por YouTube. Ahorita voy a presentar un cronograma general y no me quiero demorar tanto en las acciones de formación puntuales pero si si existe alguna alguna duda nos van nos las van transmitiendo por favor. Cronograma general hoy esta semana empezamos con el primer grupo de la conferencia virtual sobre avanzar hacia una industria de plástico sostenible el 11 de julio empezamos con los dos los dos bootcamp y los terminaremos a finales de agosto. En septiembre haremos la conferencia sobre tendencias tecnológicas de industria 4.0 aplicadas al sector de plástico también iniciaremos la acción de formación 5 el curso virtual sincrónico sobre oportunidades y tendencias tecnológicas para la valoración de residuos poliméricos post consumo y a mediados de agosto empezamos con el curso de habilidades blandas y a principios de agosto empezamos con los dos cursos virtuales asincrónicos aquí solamente para para mostrar muy rápidamente cuál es ese objetivo de cada una de las acciones de formación creo que vale la pena que lo tengamos claro aquí yo sé que varias de las personas que nos acompañan son personas del área de recursos humanos del área del talento humano pero también del área del área técnica nos permite eso que ustedes dentro del interior de sus organizaciones terminen de organizar cuáles son los beneficiarios que van a recibir cada una de las acciones de formación dependiendo del tipo de acción de formación del lugar en el que en el que se ejecute y de el perfil de los beneficiarios entonces para la primera acción de formación de industria 4.0 este tiene como objetivo desarrollar las habilidades y competencias necesarias para evaluar planear e implementar mejoras de productividad y eficiencia en el procesamiento de polímeros empleando esquemas de monitoreo remoto alineados con conceptos de industria 4.0 prácticas en herramientas de cálculo la metodología de brechas energéticas que eso fue que eso es una metodología que desarrolló el instituto y pues quien más que ellos que nos que nos compartan cuál es cuál es la manera de conocer estas brechas energéticas dentro de nuestras organizaciones y nuestros procesos y otras metodologías complementarias como les decía este es un una una capacitación un taller que se va a realizar de manera presencial se realiza durante tres días seguidos para que para que tengamos super en cuenta esto se va a realizar en total en nueve grupos distintos tres grupos se van a realizar en Bogotá un grupo se va a realizar en Medellín otro en Cartagena otro en Cali otro en Bucaramanga otro en Barranquilla y otro en Santander de Quilichá este está dirigido para un nivel medio y alto dentro de las organizaciones todos todos aquellos coordinadores supervisores directores líderes de las áreas de producción de las áreas de calidad de mantenimiento de investigación desarrollo innovación creo que todos ellos caben muy bien en comprender de qué manera se miden las brechas energéticas y de qué manera también se pueden llegar a cerrar creo que como les decía dentro de la base de temas importantes dentro del sector actualmente es industria 4.0 y sostenibilidad cuando conocemos las brechas energéticas de nuestros procesos y las cerramos permitimos que nuestro proceso sea un poco más sostenible y esto por supuesto está orientado a estas tendencias como les decía previamente tenemos un cupo límite de beneficiarios no solamente para esta acción de formación sino para las ocho acciones de formación para este caso el cupo límite son 165 beneficiarios allí está el enlace de inscripción sin embargo al final yo les voy a dejar el brochure con toda la información muchísimo más detallada y aquí está el cronograma detallado de esta primera capacitación de esta primera acción de formación empezaremos con la ciudad de Medellín 11, 12 y 13 de julio entonces acá están las fechas para cada una de las ciudades aquí creo que vale la pena resaltar que aquí en los bootcamps no puede haber deserción si un beneficiario empieza la formación debe terminar esto digamos que hay una excepción en caso ya de un tema plenamente justificado pero lo ideal es que dentro de las organizaciones puedan establecer realmente quienes pueden ausentarse de planta de las operaciones durante tres días seguidos y puedan recibir esta formación si bien la inversión de tiempo son tres días seguidos creo que el jugo que se le puede sacar a este tipo de formación especializada es altísimo para que por favor lo aprovechemos dentro del sector la siguiente acción de formación que es estrategias corporativas en sostenibilidad de ecodiseño y ecoetiquetado en la industria de plásticos tiene como objetivo desarrollar habilidades y competencias necesarias para plantear e implementar estrategias corporativas en sostenibilidad diseño y desarrollo de productos plásticos con criterios de ecodiseño evaluación de los aspectos relevantes de las normas internacionales de ecoetiquetado criterios de reciclabilidad y establecimiento de estrategias de cierre de ciclo de vida también es un bootcamp pero a diferencia del primero no dura tres días sino solamente dura dos días se va a realizar también en las mismas ciudades que en el primero aquí fue un error de digitación no son tres grupos en Bogotá sino solamente perdón dos grupos en Bogotá y un grupo en cada una de las ciudades descritas allí Medellín, Cartagena, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Santander Pequilichao también está dirigido a un nivel organizacional de medio y alto también a directores supervisores coordinadores líderes del área de calidad producción mantenimiento investigación y desarrollo e innovación aquí diferente al bootcamp número uno también está dirigido a las personas del área comercial y a los gerentes generales o directores generales esto porque porque esto es una temática que es un poco más global no es tan específica del proceso y esto les permite que ustedes transformen algunos de sus procesos en términos de incluso mercadeo para poder fortalecer los temas de sostenibilidad el ecodiseño está muy ligado a esa comercialización de los productos entonces aquí bienvenidos también el área comercial y los gerentes generales el cupo límite para esta acción de formación es de 140 beneficiarios esta acción de formación la empezamos en Bogotá también 11 y 12 de julio y están las fechas de aquí a agosto de julio a agosto para la realización de los diferentes de la acción de formación en los diferentes en las diferentes ciudades del país repito algo que había dicho en la primera acción de formación importante no puede haber deserción en este tipo de capacitaciones la tercera acción de formación que es una conferencia virtual tiene como objetivo comprender como las tecnologías de la cuarta revolución industrial como la automatización la robótica la inteligencia artificial y la conectividad en tiempo real son aplicadas actualmente en la industria de los polímeros para desarrollar procesos de transformación innovadores para fabricar y utilizar los plásticos esta acción de formación está dirigida a la alta dirección gerentes generales directores de área gerentes de área aquellos que son tomadores de decisión y por qué si nos damos cuenta del objetivo esto es para conocer cómo está el mundo en términos de industria 4.0 y de qué manera podríamos traer esas tecnologías a nuestras plantas a nuestras organizaciones a nuestro sector para poder empezar a ser competitivos de cara a esta a la globalización es conferencia virtual sincrónica de cuatro horas y el cupo límite es de 100 beneficiarios esta la realizaremos la primera semana de septiembre son cuatro horas las realizaremos en la mañana todavía no tenemos la fecha definida pero ya están abiertas las inscripciones la cuarta acción de formación que es avanzar hacia una industria de plástico sostenible tiene como objetivo comprender los principales retos e identificar las estrategias que requieren las industrias actualmente para avanzar hacia el procesamiento sostenible de los plásticos este es un tema obviamente de furor lo dije desde un principio Daniel también lo mencionó y es que ahorita nos estamos moviendo en temas de leyes de prohibiciones y creo que vale la pena conocer cómo nosotros nos podemos mover y podemos hacer el pivot hacia una industria sostenible está dirigido a a directores coordinadores supervisores de las áreas de producción calidad mantenimiento investigación desarrollo innovación y también para el área comercial o para los gerentes generales en caso de que quieran participar el cupo límite son 200 beneficiarios se va a hacer dos grupos un grupo cada grupo de 100 beneficiarios el primer grupo empieza este jueves ya estamos terminando con llegando al límite de los cupos entonces bienvenidos a que participe el cronograma lo que les decía este jueves empezamos realizamos la primera conferencia y en septiembre la tercera semana de septiembre realizaremos la conferencia del segundo del segundo grupo la quinta acción de formación este tema de oportunidades y tecnologías para la valorización de residuos poliméricos el objetivo es desarrollar habilidades y competencias para el uso de tecnologías de reciclaje mecánico y químico más utilizadas en la valorización de residuos de poliolefinas poliestireno PET y PVC así como las tendencias en aplicaciones de los productos obtenidos a partir de estos materiales para que las empresas productoras de materias primas puedan seguir implementando procesos que ayuden a resolver el problema de los residuos poliméricos que sus materiales generan eso es un curso tipo PAT es decir sincrónico hay unas horas y días estipulados para poderse conectar en total el curso dura 20 horas está dirigido también a un nivel medio y alto de organización dentro de las empresas se van a hacer tres grupos cada uno de 30 beneficiarios aquí están las fechas se va a hacer un día cada grupo ejecuta la acción de formación un día a la semana tres horas por semana la acción de formación 6 que es habilidades organizacionales para la industria de polímeros tiene como objetivo capacitar a los trabajadores del sector en la aplicación de nuevos modelos de gestión acordes con las nuevas realidades organizacionales en materia tecnológica y cultural mediante 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 el desarrollo de sus competencias para el uso de herramientas transversales que le permitan agilidad innovación comunicación y desarrollo del pensamiento estratégico para llevar a las empresas del sector a una mayor productividad que cumpla con las necesidades y exigencias de sus clientes aquí es muy importante lo que les decía creo que las habilidades organizacionales son netamente transversales a las habilidades técnicas de nuestros colaboradores y esta acción de formación está pensada de cara a esos retos que tenemos como industria de plástico frente a nuevas regulaciones frente a a un tema de de sostenibilidad y de transición de economía lineal a economía circular todas esas transiciones y esos cambios necesitan de líderes necesitan de equipos que tengan ciertas habilidades que permitan que la transición sea un poco más llevadera también es un curso virtual sincrónico se va a hacer para en cinco grupos cada grupo de 30 personas y este esta acción de formación está dirigida a cualquier nivel organizacional de la de la empresa nivel operativo medio y de alta dirección como les decía se va a hacer en cinco grupos empezamos a mediados de agosto de agosto y terminamos a finales de septiembre cada grupo tendrá una clase semanal cada clase de tres horas la séptima acción de formación que realizaremos es un curso virtual asincrónico lleva por nombre productividad y solución de problemas en los procesos de extrusión y extrusión soplado de cuerpos huecos el objetivo es desarrollar habilidades y competencias justamente en este tema de los procesos de extrusión y extrusión soplado de cuerpos huecos como les decía es un curso virtual asincrónico de 20 horas es decir que las personas inscritas los beneficiarios pueden tomar esa acción de formación esa capacitación en cualquier momento del día cualquier día de la semana durante un periodo de máximo un mes este está dirigido puntualmente para el personal operativo no tiene restricciones de educación realmente altas solamente va para dirigido a bachilleres a técnicos tecnólogos o profesionales con alguna exposición al procesamiento de polímeros el cupo límite que tendremos para esta acción de formaciones de 400 beneficiarios estarán divididos en cuatro grupos cada uno de los grupos de 100 100 personas aquí está el enlace de inscripción para las personas que les interese esta acción de formación aquí está un poco más detallado el cronograma para esta acción de formación empezaremos a finales de julio con el primer grupo y con un lapso de diferencia de dos semanas estaremos iniciando el resto de grupos de grupos y la última acción de formación es la acción de formación de control de calidad en el procesamiento de polímeros también es un curso virtual asincrónico de 20 horas también está dirigido a personal operativo al igual que la acción de formación 7 sin embargo el cupo límite de beneficiarios en esta acción de formaciones de 300 beneficiarios es decir que se harán tres grupos cada uno de 100 de 100 personas aquí también un detalle de las fechas en las que se dará inicio a cada uno de los grupos para esta acción de formación estas empezarán en la segunda semana de agosto y ya para finalizar aquí los invito a nuestra primera conferencia virtual nuestra primera acción de formación que se llevará a cabo este jueves perdón el jueves de esta semana 29 de junio de 8 de la mañana 12 del mediodía será dictado por Laura Flores que es la directora general del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho lleva por nombre avanzar hacia una industria de plástico sostenible y por supuesto dado que esta es una acción de formación enmarcada dentro del programa de formación continua especializada estará certificada por parte del SEM ahí encuentran el código QR para que lo puedan escanear puedan inscribir a una a las personas que no se han inscrito quedan algunos cupos entonces para que para que aprovechen y en caso de quieran recibir más información del proyecto me pueden escribir directamente a mí o al equipo del proyecto del proyecto SEM proyectos en arroba acoplasticos punto org en este código QR encuentran un brochure con toda la información un poco más detallado de lo que les presenté en este momento de lo que les presento hoy pero en el brochure van a encontrar las unidades temáticas de cada una de las acciones de formación los enlaces también de inscripción para que lo puedan revisar con les agradecemos mucho por habernos acompañado en este evento de lanzamiento para nosotros es un placer que el SENA nos haya seleccionado en este programa y los invitamos a que a que hagan parte entonces muchas gracias a Gabriela le doy le doy paso gracias por habernos hecho todo este contexto sobre las acciones de formación sobre cómo va a funcionar todo el proyecto como pues mencionaba Paola vamos a compartirles enlaces y demás para las correspondientes inscripciones y vamos a pasar entonces a una nueva etapa de este evento para que se empiecen a enamorar de este proyecto como ya lo hemos hecho nosotros tenemos preparado el webinar titulado tendencias sostenibles e industria 4.0 en la industria del plástico con el cual queremos entregarles un abrebocas de las temáticas que se abordarán en las diferentes acciones de formación que fueron explicadas por Paola hace unos minutos y que fueron presentadas y que permanecerán también en la página web y que les compartiremos como todo este brochure quienes estén interesados para que puedan consultar de todas maneras esta información damos la bienvenida entonces a nuestra invitada la doctora Laura Flores directora general del Instituto de Capacitación en Investigación del Plástico y el Caucho ICIPC Laura es Ingeniera Mecánica y Magister en Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes con doctorado en Procesamiento de Polímeros en el ICA-FAO Instituto de Procesamiento de Plásticos y de la RWTH Aschim Alemania cuenta con experiencia entre otros campos como ingeniera de desarrollo optimizando procesos productivos y apoyando desarrollos de moldes de inyección y como asesora en proyectos de sostenibilidad para la cadena de residuos plásticos en Bogotá, Colombia desde hace 19 años está vinculada con la publicación Tecnología del Plástico en la que se desempeña actualmente como directora de contenido adelante Laura bienvenida a este espacio Laura mil gracias por la invitación también a Daniel a Paola a todo el equipo de Acoplásticos y sobre todo al equipo del ICIPC que está haciendo posible esta capacitación mil gracias por esta iniciativa y muchísimas gracias al SENA por apoyar al sector del plástico en estos dos temas tan esenciales para que nuestra industria llegue al siguiente nivel la sostenibilidad y la industria 4.0 son dos conceptos que van absolutamente intrínsecos que se nutren uno del otro y que nos permiten hacer lo que hemos denominado un futuro donde el plástico quepa donde el plástico realmente tenga esa existencia sana esa existencia responsable que todos necesitamos y donde todos sepamos cómo manejar el material sepamos cómo disponerlo y que realmente el plástico pues tenga ese valor que nos ha dado en la vida acá pues es el contenido de la agenda que vamos a ver en este webinar el día de hoy quiero hacer una breve introducción una breve motivación a por qué estos dos temas son tan esenciales en la industria plástica actualmente hablar del tema de digitalización y de cómo nos apoya en reducir costos en la industria plástica y también hablar de la sostenibilidad de los retos pero también de las grandes oportunidades que nos trae esta coyuntura para el cierre de ciclo para cerrar con algunas conclusiones bien inicialmente pues quiero motivar esta discusión como ya lo ha hecho Daniel como lo hemos hablado con Paola en pues el plástico está presente en todos los ámbitos de nuestra vida y nosotros como humanidad que enfrentamos tantos retos como lo vemos en esta gráfica de los objetivos de desarrollo sostenible tenemos que desarrollar tecnologías tenemos que desarrollar soluciones y es importante que entendamos que en todas estas soluciones está vinculado el plástico cuando hablamos de agua limpia cuando hablamos de productividad cuando hablamos incluso de comunidades sostenibles de producción y consumo responsables de infraestructura de innovación ¿cierto? en todos estos escenarios el plástico juega un papel fundamental permitiéndonos preservar alimentos permitiéndonos reducir la huella de carbono permitiéndonos también alcanzar cada vez más población y lograr esa equidad que nos merecemos todos y es importante por lo tanto que entendamos pues que el plástico es un aliado para el desarrollo sin desconocer por supuesto que el reto hasta ahora de gestión de plásticos nos ha puesto pues contra la pared también como humanidad debido a temas de contaminación ¿no? nosotros vemos que el contenido de plástico lejos de suspenderse lejos de parar va a seguir creciendo y va a seguir impactando todos los sectores de nuestra vida acá vemos pues una gráfica de un estudio que se hizo en el año 2007 donde vemos pues cómo se espera que siga avanzando esa producción de plásticos hasta el 2030 ¿cierto? y esto para mostrarnos sobre todo que es fundamental encontrar soluciones al cierre de ciclo y aquí vemos pues que es importante no sólo continuar incorporando soluciones de materiales plásticos sino desde el principio pensar qué va a pasar con esos materiales ¿no? cómo vamos a articularnos como cadena para darle una buena gestión a estos materiales y para que estos materiales realmente puedan reincorporarse en el ciclo productivo en este momento nosotros tenemos una economía esencialmente lineal en la industria plástica tenemos una economía en la cual pues la mayor parte del plástico que consumimos viene de materias primas no renovables viene de materias primas vírgenes actualmente muchísimo de este material se está yendo a rellenos sanitarios otra parte importante se está fugando hacia el medio ambiente pues generando los problemas de contaminación que nos están impactando a todos un 14% se está yendo hacia recuperación energética y realmente sólo el 14% se está reciclando incluso aún menos un sólo un 2% está alcanzando ese ideal del cierre de ciclo ¿cierto? que es que en lugar de utilizar materia prima realmente podamos utilizar ese posconsumo reciclado para volver a suplir las demandas que nosotros tenemos de inocuidad y de aligeramiento de paques y envases y pues acá nuevamente como les mencionaba el plástico va a estar presente y va a ser protagonista de todas las grandes revoluciones que vamos a ver como sociedad en la próxima década la electromovilidad se hace posible a través de los plásticos no sólo en los vehículos sino también en los cargadores la generación de energía limpia tanto en celdas solares como por ejemplo en unidades eólicas pasa por tener una industria de plásticos y materiales robustos materiales económicos materiales que además nos permitan esa larga vida que vamos a necesitar en esas aplicaciones la generación de alimentos y de la protección sobre todo el desperdicio en la agricultura por ejemplo pero también en el empaque pasa por los plásticos y por supuesto el crecimiento de la población y el aumento de la edad promedio de la población y de las necesidades de cuidados en las edades adultas van a necesitar el uso de materiales plásticos entonces esto solamente para decirnos la industria plástica sigue creciendo la industria plástica necesita de soluciones robustas tanto de reducción de costos de mitigación de impacto en emisiones de carbono como también de cierre de ciclo estamos aquí desde el instituto del plástico para dar respuesta a estas necesidades y sobre todo para alinearnos con las necesidades de la industria colombiana para estar a la medida de esa realidad que tenemos en el país de esas necesidades que tenemos de formación de capacitación y para realmente aterrizar estos conceptos a nuestro contexto nacional en esa medida pues la digitalización es una de esas megatendencias que hemos venido observando nosotros cierto es lo que se ha denominado esa cuarta revolución industrial donde desde la primera revolución industrial que hablaba de las máquinas y el reemplazo de las máquinas en el hombre después de la producción en masa después de la incorporación de sistemas de computación y automatización el día de hoy estamos hablando de sistemas ciberfísicos y pues para digamos simplificarlo en la industria plástica lo que está pasando es que estamos utilizando datos cierto datos de sensores que existen en las máquinas incluso que han existido hace mucho tiempo y estamos analizando la información ya estamos tomando decisiones basadas en información estamos dejando que esa información construya historia y nos permita entender diferentes fenómenos y en algunos campos de la industria esta información incluso es la que permite que sigan existiendo algunos negocios hay diversos sectores por ejemplo en la extrusión de película donde cada vez hay más restricciones a la viabilidad o a la sostenibilidad de los negocios donde es muy importante utilizar datos para reducir costos esa es la manera de mantenernos en el mercado lo que queremos con esta capacitación del SENA es brindarle a las empresas del país de manera gratuita y a través de acoplásticos estas herramientas para entender cómo usar esos datos para reducir costos eso es lo que vamos a hacer en esta primera formación en la industria 4.0 pues vemos diferentes temas acá la industria 4.0 realmente es un compendio de una cantidad de conceptos pasando por Big Data por computación en la nube ciberseguridad integración horizontal y vertical en las plantas robótica realidad aumentada manufactura activa simulación e internet de las cosas la idea es que tengamos un escenario claro de este concepto que entendamos cómo nos toca a nosotros esos conceptos cómo nos impactan en la productividad qué podemos hacer con esto cómo nos podemos beneficiar cierto es poder traducir estas mega tendencias a nuestra realidad nacional y a nuestro día a día en planta esa es la idea de este tipo de capacitaciones y como lo vemos acá hay un montón de oportunidades nosotros tenemos servicios tenemos producción y tenemos máquinas que pueden ser inteligentes y que nos pueden entregar que podemos empezar a usar como aliados para reducir costos en la producción entonces por un lado tenemos por ejemplo el control remoto los sistemas de administración de planta que nos permiten ver qué máquinas están prendidas qué máquinas de pronto tienen una parada de emergencia qué máquinas están fuera del tiempo de ciclo de la productividad esperada vemos también por ejemplo trazabilidad que es muy importante cierto esta producción esta caja que le entregue a este cliente con qué parámetros se hizo con qué materia prima se hizo de eso se trata la industria 4.0 y también por supuesto algo que nos beneficia a todos que es el mantenimiento remoto o la solución online de diferentes servicios aquí tenemos todo un compendio de nuevas herramientas que permiten reducir costos que permiten aumentar el uptime la productividad de las máquinas pero que también nos cambian la forma de producir cambian la disponibilidad de información ya no tenemos que esperar de pronto un día para sacar un informe sino que en línea en vivo podemos estar viendo cómo están las máquinas y solucionando problemas entonces los invitamos a que se unan a estas capacitaciones para entender ustedes también cómo pueden empezar a utilizar esos datos vamos a hacer en esta metodología bootcamp talleres prácticos que nos permitan de una vez empezar con los ingenieros a mirar bueno cómo se ven estos datos de qué manera los tengo que trabajar dónde leo estas herramientas para que inmediatamente terminemos la capacitación podamos empezar a implementarlas en la planta también entendamos que hay una gran cantidad fuera de la producción hay una gran cantidad de datos y de variables que podemos empezar a medir en el laboratorio por ejemplo donde controlamos la materia prima donde controlamos de pronto atributos del producto cierto si controlamos por ejemplo temas como desempeño mecánico absorción de humedad si controlamos de pronto temas por ejemplo como propiedades ópticas todo ese tipo de atributos tanto en la producción como aguas arriba en el control de materia prima y aguas abajo en el control de producto terminado pueden hacer parte de una gran cadena que nos permita a nosotros tener más tranquilidad que nos permita producir con más rentabilidad y competir en mercados más exigentes entendiendo que la trazabilidad cada vez es un requisito más importante en industrias pues donde podemos acceder a mercados de mayor valor agregado la digitalización entonces pues es básicamente una herramienta para mejorar la productividad para mejorar el mantenimiento sacar valor a partir de los datos ese es el gran mensaje vamos a aprender cómo sacar valor a partir de los datos en estos bootcamps vamos a tomar decisiones cierto qué podemos aprender qué podemos leer y podemos centralizar información en tiempo real desde el punto de vista de sostenibilidad sin embargo como les decía ambos conceptos van de la mano sostenibilidad industria 4.0 desde la sostenibilidad vamos a tener una gran cantidad de información que nos va a permitir por un lado mejorar la eficiencia energética cierto reducir el impacto de huella de carbón de nuestros procesos y además tener información de registro que es muy importante cuando nosotros hacemos afirmaciones acerca de nuestro impacto medioambiental ya no se trata solamente de decir estoy reduciendo la huella de carbono sino en cuanto cómo lo hizo si cambió de aditivo si incorporó material reciclado si redujo el consumo energético si cambió herramiental si cambió el tiraje por ejemplo de producción cómo impactó eso su huella de carbono esos son el tipo de claims o de afirmaciones sobre sostenibilidad basados en datos y ese es el estado del arte en este momento en la industria plástica acá un ejemplo cierto una fotografía de la última feria acá de cómo veíamos esos sistemas de digitalización en la producción donde vamos a empezar a tener pantallas en nuestras plantas donde vamos a empezar a jalar datos de las máquinas y esos datos van a estar transparentes en tiempo real para la toma de decisiones en temas de sostenibilidad como les mencionaba anteriormente nuestro reto principal es migrar hacia una economía circular esta es la propuesta de la Anne MacArthur Foundation donde nos habla de un cambio radical en la forma en la que percibimos la industria nos habla de que partamos de fuentes renovables de que el plástico que se incorpora en el ciclo productivo se mantenga en el ciclo productivo que cuidemos el valor del plástico a lo largo de la cadena en cada uno de esos eslabones partiendo desde las decisiones que como marca tomamos en el empaque cierto acá por ejemplo en temas de ecodiseño en temas de innovación estamos vamos a dar pues en las capacitaciones una visión muy completa de cómo mejorar esas decisiones de formulación de empaque cierto si tenemos decisiones necesidades por ejemplo de comunicación de atributos de marca o necesidades de protección de los bienes empacados a través de propiedades de barrera o de propiedades pues de por ejemplo de permeabilidad al agua cómo lo podemos hacer sin dañar el material cómo lo podemos hacer pensando en que el material tiene que vivir después de que nosotros lo utilicemos cierto de que nuestra necesidad de uso del material como marca no es más importante que el derecho del material de mantenerse en ese flujo de reciclaje vamos a revisar también qué alternativas de fin de vida tenemos en los diferentes empaques y envases cierto el tema del reuso qué retos hay qué oportunidades hay el reuso pues es algo que ha sido hasta ahora mínimo en nuestra industria plástica y es ante todo pues porque porque la coyuntura no nos había obligado a esto pero en este momento realmente necesitamos repensar necesitamos replantear la forma en la que venimos trabajando y definitivamente reutilizar no siquiera mover sino reutilizar materiales y empaques nos permite hacer eso reciclaje mecánico reciclaje químico son las diferentes alternativas que podemos ir trabajando esa nueva economía de los plásticos nos exige cambiar nos exige repensar nos exige rediseñar fundamentalmente muchas cosas y acá queremos dar las herramientas para que tengamos alternativas para repensar y por supuesto para tomar mejores decisiones y también entender pues que todo pasa por una correcta formulación de materiales por selección por ejemplo de aditivos que nos permitan restaurar propiedades o que nos permitan compatibilizar o que nos permitan proteger las propiedades de los materiales por ejemplo agentes antioxidantes hay que saber cuál es ese portafolio de alternativas y por supuesto también las alternativas que hay en procesamiento de reciclaje cómo están constituidas las máquinas cómo trabajan por ejemplo sistemas de desgasificación para retirar olores cómo trabajan los sistemas de filtrado cómo podemos nosotros incorporar de pronto diferentes geometrías de materiales post-consumo para que haya una eficiente alimentación de las máquinas todo este tipo de información tecnológica que hay alrededor del reciclaje es importante para que podamos también tomar mejores decisiones y tener mejores herramientas y por supuesto la trazabilidad que es una mega tendencia en la industria plástica es importante contar con información relevante para el reciclaje para esto vamos a hablar de pasaportes digitales de producto de cómo se construyen de qué información deberían tener estos productos para que podamos encontrarlos posteriormente aguas abajo en la cadena de reciclaje para concluir solo me resta pues reforzar estos conceptos primero que la industria 4.0 logra reducir costos de transformación queremos en los bootcamps enseñarles cómo se logran reducir estos costos de qué manera trabajamos los datos para lograr este objetivo el trabajo articulado a lo largo de la cadena y la investigación son esenciales para avanzar hacia una economía circular queremos mostrarles a ustedes los diferentes portafolios de tecnologías de aditivos de materiales de técnicas que hay para el cierre de ciclo y también para el ecodiseño la formación por supuesto es fundamental para que todos como país como industria plástica lleguemos al mismo nivel y tengamos las mismas herramientas y las mismas oportunidades y aceleremos sobre todo este cierre de ciclo que es un proceso que tenemos que dar como cadena y que no da espera y por supuesto el ICIPES es la plataforma para satisfacer esas necesidades y para establecer las redes que nos permitirán enfrentar estas barreras mil gracias a todos por el tiempo y en este momento Gabriela teceo la palabra nuevamente para concluir el evento Laura muchísimas gracias por este abre bocas este contexto que nos regalas de todo lo que se nos viene en el programa en el proyecto de formación queremos agradecerles a todos los que nos acompañaron nuevamente disculparnos con los asistentes por los problemas técnicos que tuvimos son cosas que suceden a veces en los en vivo con esto damos cierre a el evento pero damos apertura a la agenda del proyecto de formación continua especializada para el sector petroquímico plástico los esperamos en la próxima conferencia o más bien en la primera conferencia del proyecto es una conferencia virtual titulada avanzar hacia una industria de plásticos sostenibles esta conferencia tendrá lugar este jueves 29 de junio es decir pasado mañana de 8 de la mañana a 12 del mediodía los esperamos en ese evento en ese espacio de conocimiento gracias a todos por habernos acompañado si tienen alguna inquietud pueden comunicarse con nosotros a través del correo proyectocena arroba acoplásticos punto org ha sido un placer para nosotros estar con ustedes en este espacio y nos vemos en la próxima ocasión hasta luego gracias gracias a todos hasta luego vamos a ver